¿Qué estás en las breves de la zona? Mi nombre es Vania Jaramillo y aquí te dejo la información más relevante. Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT, en León, se unieron al paro de labores que hay a nivel nacional ante la violación del incumplimiento de las condiciones laborales y acuerdos reclamados. Empleados sindicalizados de la delegación Guanajuato manifestaron que no les han respetado sus condiciones de trabajo y que de no tener respuesta a sus reclamos, continuarán en protesta. Titulares de diferentes estancias infantiles en León se dijeron esperanzadas a que se resuelva el apoyo que tenían por parte del programa federal. Ellas colaborarán con lo que se les pida. Las educadoras se reunieron con la senadora Malú Mícher, quienes le dieron unas observaciones, pero también hicieron compromisos. Desde hace una semana se anunció que el recurso para el programa de apoyo a guardarías se acabaría, por lo que la incertidumbre es si estas cerrarán. Creo yo que ya tuvimos un gran acuerdo. Lo primero que yo les presenté fue el acuerdo que emitió la Junta de Coordinación Política el jueves en el Senado. Está extraordinario, se los puedo mandar si quieren, pero es un acuerdo importante porque está pidiendo que se retome el presupuesto, que se retome las reglas de operación, que no se tenga una falta de información a los de las estancias infantiles aquí. El segundo logro, y creo que es correcto, es que ya el Ejecutivo bajó las reglas de operación que estaban. Ya no hay reglas de operación. En este momento no hay reglas de operación. En el Congreso local se unieron los partidos de oposición. No quieren un fiscal carnal en Guanajuato. No quieren a Carlos Amarripa en el puesto. El Partido Verde, Morena y el PRI, en dos ruedas de prensa, hicieron un llamado a la bancada panista para que reformen la Constitución local. Y se analiza el perfil de quien pueda ocupar la Fiscalía General. Quédate con toda la información completa en el portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y a partir de mañana Carmen Martínez te espera con la mejor información.